...que comienza la temporada 1955-1956, cuando el Real Madrid levanta su primera Copa de Europa en el Parque de los Príncipes. De París a Milán y el próximo 12 de abril pasando por Múnich, porque eso es lo que ha dictado esta bola en el sorteo de hoy de cuartos de final de la Champions. Ese será nuestro próximo destino, nuestro próximo rival, el Bayern de Múnich. Un rival que ha analizado así Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Sí, sí, podía ser la final perfectamente, por la categoría de los dos equipos, por la experiencia, por los jugadores que los dos tenemos. Y ya nos hemos enfrentado muchas veces, nos conocemos perfectamente, Carlo está allí como entrenador, él nos conoce a todos nuestros jugadores, pero al mismo tiempo Zidane trabajó con él, con lo cual también conoce todos sus métodos. Por lo tanto, yo creo que es una eliminatoria fascinante para el mundo del fútbol, para el aficionado, uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo en el mundo. Y que somos conscientes, por supuesto, de la dificultad del rival, pero al mismo tiempo también somos el equipo, somos los campeones. Y tenemos que defender esa condición y que haremos, sin duda, todo lo posible para poder volver aquí a Neón al sorteo de semifinales. Yo, en lo personal, siempre prefiero jugar el segundo partido en casa, pero para eso necesitamos conseguir un buen resultado en el partido de ida. También es verdad que enfrente tenemos un equipo con mucha experiencia, los jugadores están acostumbrados, todos los jugadores que van a disputar esta eliminatoria están acostumbrados a la presión, al ambiente, a jugar con un resultado muy corto, pero puestos a escoger, yo creo que el segundo partido en el Bernabéu, con el ambiente que va a haber y con el apoyo de nuestro público, eso nos tiene que dar una ventaja.